Lo siento, estoy en la hora del bajón. Pon la que te dije, pon la que te dije, pecaso. Estoy en la hora del bajón, de llorar, ¿sabes? No, no. ¿Va por qué? Dejadme bailar solo, por favor. Que nadie se acerque a mí. Dejadme bailar solo, por favor. Que nadie me mire, ¿vale? Dejadme que baile solo. Dejadme que baile dignamente. ¿Qué pasa? No sea pendejo. Venga, venga. ¿Pero qué estás haciendo? Por supuesto, Yuki, por supuesto. ¿Qué estás haciendo? ¡Pente vivo de Sincrino! Eso... A ver, ¿qué pongo es? A ver, ¿cuál? Venga, guau. Ya que estamos en bajada ya... Por Dios, ¿qué no es a ti? Ahí, ahí, ahí. Venga, aquí está la canción nuestra, la de Greco y la mía. Vamos, vamos. Lo siento, muchas horas te loco. Trae pa' ir aquí. ¿Qué tal loco sería? ¿Qué? Ven aquí, ven aquí. Si nos ganas la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? Podrías ver entre líos, ¿quién ganaría? Ahora sí. Me enamorado, nunca metí a una chica que hoy extraño. Ya no se hagan tanto hace daño. Seríamos la pareja del año, con tu petaño. Sin condición me enamoré. Vamos, Igor, baile. Vamos, báilame. Vamos, Carola. Y ese amigo lo sabía. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría. Si me dieran solo 24 horas, yo la aprovecho. Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho. Ya yo me cansé de ser amigo con derecho. Está alegre, con medio besito, aunque sea. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Vale? Esta torta es de parte de los coronaos. Toma. Toma. Yo no te creía que el amor llegaba. Mi condición enamorada. Y no tenerte me hace daño. Discúlpame, jefe. Te he pareado del año, cuánto te extraño. Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría. Hombre, por favor. Si esto lo hago yo en la vida real. Eh, que digas. Muchas gracias, hombre. ¿Cómo? Esa es la vida real. Te agradeces. ¡Ah, que esta es la vida real! ¡Que digas, coño, que sí! Claro. ¡Claro! Ya me decían lloro. ¡Ey, pusieron la de 4K! Sí, ya la pusimos. Hemos puesto todas ya, eh. A ver, ¿qué...? Te voy a poner toda la racha. Esa es la de 4K. Pon amor foda, pon amor foda, pon amor foda. ¿Para qué? ¿Para que me corte las venas? No, hombre. Que no, que mira cómo están aquellos. Pon amor foda, me caso. Déjame en paz, estoy triste, joder. Este es el momento de mi noche en el que estoy triste. Be my lover, que dicen que eres triste. Yo quiero la bachata de bebé otra vez. Ojo, ojo. Pero bueno...